Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Les comento que las actualizaciones presentadas anoche al presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, en la plataforma ¿Qué has hecho, alcalde? no son resultados a modo y, mucho menos, buscan plancharle el camino a algún alcalde con futuras aspiraciones políticas. Así lo afirmó el director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos?, Augusto Chacón Benavides. Añadió que al finalizar el próximo lunes la cuarta actualización, entrarán en un receso y después del proceso electoral, continuarán con la presentación de resultados de la plataforma ¿Qué has hecho, alcalde? En otras cosas, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobó que quien, con la intención de causarle un daño, le provoque la muerte a un animal, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y de doscientos a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. La inhabilitación profesional en caso de ejercer un trabajo relacionado con el cuidado animal, así como el aseguramiento de los animales que estén bajo su resguardo. La misma sanción aplicará a quien, previo a la matanza de animales para abasto, no induzca a estos a un estado de inconsciencia y no realice la matanza de acuerdo con el procedimiento adecuado al tipo de animal, en términos de la norma oficial en la materia. El presidente de la Comisión, el diputado Sergio Martín Arceo García, sometió el dictamen aprobado por unanimidad que reforma los artículos 306 y 308 del Código Penal que modifica el delito de crueldad contra los animales, estableciendo como agravante el infringir las normas, métodos y disposiciones oficiales legales vigentes aplicables al procedimiento previo durante el sacrificio de animales para abasto, con lo que se garantizará que los rastros cumplan con la norma técnica. En una hora más información, continúen con nosotros en 44 Noticias y a continuación, Señal Global. ¡Gracias! ¡Gracias!